Montilla vuelve a poner de manifiesto su espíritu solidario y de ayuda a las personas más necesitadas. Esta vez la oleada de solidaridad se canaliza a través de la agrupación de voluntarios Protección Civil de Montilla, que junto a otras agrupaciones de la provincia ha puesto en marcha un plan de ayuda y donación a La Palma con el fin de hacer llegar a las familias afectadas por el volcán todo tipo de enseres y productos de primera necesidad. La campaña se activa a partir de este fin de semana con el respaldo de hasta cinco colegios montillanos y los establecimientos comerciales que quieran sumarse a esta iniciativa. Varias agrupaciones de la provincia de Córdoba nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo esta campaña solidaria de recogida. Cada agrupación en su pueblo organiza la recogida y luego todo el material viene a Montilla desde donde sale a Huelva y de Huelva hasta La Palma en barco. Son varias agrupaciones, no son todas, son algunas, la mayoría y nada, aquí en Montilla también hemos hecho un llamamiento a los colegios, hay ahora mismo cinco colegios que van a colaborar en el tema de la recogida. Creemos que esto es algo urgente, no tenemos tiempo material para hacer una ronda de comercio ni nada de eso, por lo cual pido que si hay algún comercio interesado en que dentro de sus instalaciones se ponga alguna caja para donaciones que nos lo haga Sabela y ya haremos llegar las cajas. El punto de recogida de enseres como ropa, mantas, toallas, juguetes o alimentos no perecederos se ha fijado en el paseo de las Mercedes. Desde esta ubicación, Protección Civil Montilla recogerá durante todo el fin de semana y hasta mediados del mes de octubre todo el material en horario de mañana y tarde el fin de semana y los días laborables en horario de tarde. El punto de recogida va a ser aquí mismo, el fin de semana será mañana y tarde, el horario de mañana será de 10 a 1 y por la tarde de 6 a 9 y entre semana todos los días por la tarde, de las 6 a 9 de la tarde estaremos aquí. Ropa, tanto de adulto como de niño, zapatos de adulto y de niño, de hombre y de mujer por supuesto, ropa de cama, mantas, toallas, estamos hablando de unas personas que han perdido toda su casa, entonces juguetes de niño, material de aseo, ropa de bebé, todo eso pues le hace mucha falta. El material recogido en Montilla y de distintas agrupaciones de la provincia de Córdoba se almacenará en una nave para su posterior clasificación será trasladado hasta Huelva con un camión de 18.000 kilos que ha ofrecido un particular en Montilla. La agrupación local insiste en que la ayuda a La Palma se canalizara directamente a través de los voluntarios de protección civil de dos de los municipios afectados por el volcán, Llanos de Aridane y El Paso. Nosotros vamos a donar directamente a las agrupaciones de protección civil de los dos municipios afectados por la lava. Sabemos que hay cenizas en toda la isla y tal, pero nosotros vamos, las donaciones de toda la provincia de Córdoba van a ir directamente a nombre de las agrupaciones de los Llanos de Aridane y de otro pueblo. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha aplaudido este movimiento solidario de los voluntarios de protección civil de toda la provincia. Ha apelado a la sensibilidad de los vecinos para hacer llegar todo tipo de enseres a los damnificados por el volcán en La Palma. Impidiendo el apoyo de la ciudadanía, pedir a la ciudadanía que sea sensible, que esta iniciativa de nuestra agrupación sea respaldada por el mayor número de personas.